¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 13, en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, 5 grados. Canal 10, en Puerto Natales, canal 62, en Puerto Natales, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, presenta Noticias 13 Horas, en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de Noticias de la Campingüino Radio, en esta jornada de día, estamos hablando del día jueves ya, jueves 26 de agosto. Vamos a contarles de todos los antecedentes, informaciones, datos, noticias, que han ocurrido durante la jornada. 5 grados a esta hora la temperatura, con una humedad que llega al 81%, viento de 20 kilómetros a la hora de dirección oeste, oeste, oeste. La visibilidad es buena en el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo, y los cielos están parcialmente cubiertos. Hay aviso de marejadas para la costa de Punta Arena, tanto en Muelle Prat, Muelle Mardones, como en el sector de Barranco Amarillo. Así que precaución ahí también. Comenzamos las noticias en Pingüino Radio. Habana dio a conocer que durante este año 2021 se han incautado más de 39.000 cajetillas, con 110 millones de pesos en pérdidas en Magallanes. Continúan las bajas cifras en la región de Magallanes. Hoy se reportaron dos casos de contagios por el coronavirus. Y dirigentes de los profesores realizan una movilización con el objetivo de hacer un llamado nacional a suspender los nuevos servicios locales de educación. Desde la Patagonia Chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Ya a las 13.3 nos vamos a la Unida Móvil. Fíjense que esta mañana hubo un accidente de tránsito ahí en Mardones con Frey. ¿Hay semáforo que regula esa intersección? Bueno, no hubo lesionado. Justamente estuvo allí Juan Carlos Álvarez y gracias a Dios, como decían, hubo lesionado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Sí, hola, Jorgito. ¿Cómo estás? Buenas tardes también. Muchos saludantes. Sí, como tú bien dices, muy temprano el día de hoy en la mañana, cuando ya la gente se aprestaba para concurrir a sus trabajos. Yo he sumanecido, de verdad, ocurrió un accidente de tránsito ahí en el sector norte de la ciudad de Punta Arena. Justamente en la avenida Frey. En la avenida Frey, justamente con Mardones, en la esquina regulada por semáforo, en donde dos vehículos menores colisionan en el lugar, dejando solamente daño. En dos masatremios que colisionan, uno quedó bastante adherido en la parte frontal. El producto de esto no fue retirado rápidamente en el lugar. El carabineros reguló el tránsito ahí y justamente el personal de carabineros apostó para poder controlar el tránsito porque había muchos tráficos ahora en la avenida, en donde justamente las dos intercesiones, tanto avenida Frey, de sur a norte y de norte a sur, fueron reguladas por un carabinero que se colocó en punto fijo para poder regular. Por mientras que sacaran uno de los vehículos, el otro vehículo estaba sobre la avenida ya, lo retirado, verdad, fue posible moverlo. Pero, como te digo, no hubieron personas lesionadas, solamente daños en donde están viendo justamente la conducción por parte de carabineros, los dos con licencia de conducir al día, ni un problema, y la documentación también. Bueno, con todo en regla, verdad, que aparentemente viene a llegar a un acuerdo de arreglo entre ellos, verdad, que le hagan los daños. De un nuevo vehículo seguramente no habría respetado la señalización del semáforo ubicado en el lugar. Lo importante es que no hubieron personas lesionadas. Por sí que todos estamos en contacto ya esta hermosa tarde ya que vamos a tener en la jornada de Punta Arenas. En cualquier momento, informar cualquier noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, que te vaya bien. Ahí estábamos con Juan Carlos Álvarez y este accidente que se produjo justamente ahí en Frey con Mardones. Como le comentábamos, gracias a Dios no hubo lesionado más allá. Ya, a las 13.05, Aduanas dio a conocer que durante este año 2021 se han incautado más de 39.000 cajetillas de cigarrillos. Esto deja una cifra de 110 millones de pesos en pérdida. Luis García nos cuenta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Y por 20 cajetillas, no son 40.000 las que se han incautado, son 39.980 las cigarrillos argentinos ingresadas por contrabando a nuestro país que se han incautado durante este año 2021, o al menos durante estos dos primeros meses, por parte del personal de Aduanas y también de la CIP, de la Primera Comisaría de Carabineros y el ORF7 de la misma institución. Esto se genera tanto en Punta Arenas como también en Puerto Natales, donde se han registrado estas incautaciones provenientes desde locales comerciales establecidos y también de algún tipo de lugares, ¿cierto? O venta de casas particulares a través de lo que es la situación que se presenta, ¿cierto? En redes sociales. A raíz de ello, Rodolfo Valenzuela, director regional de Aduanas, entregó antecedentes de ello y también el Capitán Carlos Cifuentes, de la Primera Comisaría. Donde hemos hecho un trabajo excelente y hemos logrado hacer una incautación importante de cigarrillos, que en este año alcanza los 39.980 cajetillas, con derecho de cabo percibir de los 110 millones de pesos. Bueno, eso es en lo global, después que el Capitán va a informar lo que hemos hecho en conjunto con Carabineros. Quiero informar también que he tenido reuniones con el nuevo profesional, el General Valencia, donde comprometimos seguir trabajando con más fuerza toda la vida. Y esto es importante, puesto que el año pasado ya llevábamos, desde el año pasado, el 2020, incautamos más 68.980 cajetillas, con derecho de cabo percibir por 160 millones. Por lo tanto, creo que arrancar estos puntos y frenar el contrabando no solamente favorece y protege a la población, porque no tenemos idea de que están hechos los cigarrillos, sino que también es un fraude al fisco. Bueno, son diversos puntos, son locales comerciales, en Punta Arenas, Puerto Natales, son domicilios, son diversos puntos en realidad, son de varios fiestas. Así es que se está investigando cuáles son los puntos de ingreso para poder atacar esos puntos y ver por dónde es la alcada. Efectivamente, bueno, el año pasado fueron casi 69.000 cajetillas, hubo tres meses sin pandemia, pero lo que es relevante hoy día es los números que se mantienen, incluso con un pequeño crecimiento, aún estando en pandemia. Pero aún estando en esa condición, aduana y carabineros estamos presentes. Y eso yo felicito y destaco la labor de los funcionarios de aduana y los funcionarios de carabineros, que aún en pandemia y en condiciones que son difíciles, ¿verdad? A pesar de que tenemos todos los elementos de protección, estamos en la primera línea protegiendo al fisco y protegiendo a la asamblea pública también. Este trabajo, en conjunto con la aduana, personal de la sección de investigación CIP y el departamento de CICIERES de Carabineros de Luz Tarena, se llevan 19 procedimientos, 19 captaciones, de las cuales son alrededor de 17.500 cajetillas de cigarros. Y eso está evaluado en 75 millones de pesos. Este trabajo ha sido en conjunto con la aduana y ha resultado bastante bien. Como dijo anteriormente el director, se está tratando de edificar, ¿no es cierto?, y averiguar dónde se entra y dónde ingresa la cajetilla de cigarros. Todo es denuncia anónima y así uno llega al domicilio o al local comercial. Hay unas declaraciones entonces de carabineros y aduana referente a este procedimiento, a estos procedimientos que se han generado en la región de Magallanes. Es un total de 17 procedimientos, o 19 más bien, procedimientos que han dejado la incautación de casi 40.000 cajetillas de cigarros en la región de Magallanes y se hace hincapié en que se investigará el lugar de ingresos considerando que las fronteras se mantienen cerradas desde hace ya bastante tiempo y aún así siguen apareciendo este tipo de productos, se presume, por pasos no habilitados hasta nuestra zona. Luis García, que te vaya bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Las 13 horas con 10 minutos. Y este jueves, en el tribunal se entregó un veredicto condenatorio por un delito de violencia intrafamiliar y amenaza a carabineros con un martillo. Juan Valenzuela nos cuenta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, tras 306 días encarcelado, el sujeto de iniciales LVM pudo abandonar el complejo penitenciario de Punta Arenas. El tribunal lo condenó por delitos de violencia intrafamiliar y amenazas a funcionarios policiales. Arriesga, aún no se sabe la sentencia, pero arriesga 180 días de cárcel. Sin embargo, la pena se dará por cumplida debido al tiempo que ya ha cumplido en prisión preventiva. Para recordar, estos hechos ocurrieron en octubre del 2020, cuando el sujeto le propinó heridas a su conviviente. Es entonces con un control remoto de un equipo musical, ¿no? Y después propinó patadas y amenazas de muerte. Carabineros supo de la denuncia y llegó a este lugar una hora después y se encontró con el diputado que sostenía un martillo entre sus manos. Tras propinarle una amenaza de muerte a los funcionarios policiales, lograron reducirlo a este individuo, quien fue formalizado aquel mismo día, ¿no?, el 24 de octubre del 2020, por tres delitos. Jorge, amenazas a carabineros, amenazas a su conviviente y un tercer delito por violencia intrafamiliar correspondiente a lesiones menos graves. En aquella audiencia, que se extendió bastante por una hora, el tribunal ordenó la prisión preventiva. Una medida cautelar que ha cumplido ininterrumpidamente este individuo desde entonces hasta el día de hoy, cuando llegó el día de su juicio y se conectó al juzgado de garantía de Punta Arenas desde el recinto penal. En un procedimiento simplificado, el tribunal lo condenó por amenazas y las lesiones. Aún no se conoce la sentencia, pero la fiscalía rebajó la solicitud a 61 días de cárcel por cada uno de los tres delitos incurridos. Esto da entonces 180 días de cárcel y, como ya lleva 300 días recluido, la pena se da por cumplida y el tribunal dio orden de libertad. De todos modos, tendrá que cumplir con condenas accesorias correspondientes a la prohibición de acercamiento y contacto a la víctima durante los dos años siguientes a la sentencia cuando esté firme y ejecutoriada. Jorge. Vamos a ver qué pasa con el martillo y todo. Gracias, Juan, que te vaya bien. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Con un martillo, ¿eh? Ya, las 13 horas con 13 minutos. Vamos bien, vamos bien, así decía el refrán, ¿no? Sí, porque continúan las bajas cifras para la región de Magallanes. Ayer, por ejemplo, en Magallanes fue cero. En Magallanes fue cero. El otro día en Natales también fue cero. Y hoy día fueron dos casos de contagio por coronavirus. Solamente dos casos. Vamos bien, mañana mejor. Así ha sido el eslogan antes. Marcelo Suárez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Como tú bien decías, vamos bien. Podemos ir mejor, por supuesto, pero por lo menos está manteniéndose a rayas en lo que corresponde a los contagios de COVID-19. Esto producto de que ayer nos sorprendimos por la alta tasa de exámenes que fueron presentados a través del sistema EpiVigila y que lograron que Magallanes tuviera cero contagios nuevos, notificados. Pero en esta jornada también hubo un fuerte aumento nuevamente de exámenes. Situación bastante positiva porque la gente está entendiendo lo que es el concepto del autocuidado y el testeo preventivo para evitar posibles casos, sobre todo de personas asintomáticas. Aquellos que andan tranquilos por la vida, cursando el SARS-CoV-2, pero sin sentir ningún síntoma, ni resfrío, ni tampoco pérdida de olfato, ni gusto. Entonces hay que ir testeándose. En ese sentido, durante esta jornada se notificaron dos nuevos casos para la región, llegando así a 31 casos activos y nuevamente manteniéndose bajo en lo que corresponde a la tasa de incidencias, teniendo solo 17,4 casos por cada 100.000 habitantes. De esta forma, hasta la fecha y desde iniciada la pandemia, ya se han notificado 29.237 casos de COVID-19 en la región, de los cuales 28.672 ya se han recuperado y lamentablemente la región sufre la pérdida de 497 personas. Y, por supuesto, estos 31 casos que se mantienen activos al virus de COVID-19. Respecto a la situación de los exámenes, durante la presente jornada, Magallanes notificó 871 exámenes PCR, de los cuales, por supuesto, se detectaron estos dos casos que te mencionaba en un inicio, entregando nuevamente y por segundo día consecutivo una positividad del día del 0% y misma positividad acumulada en los últimos siete días. En tanto, también fueron notificados 420 exámenes de antígeno sin detectar casos nuevos correspondientes desde ese punto de examen. Respecto a la ocupación de camas críticas, la red integrada regional de salud, que está compuesta por el Hospital Clínico Magallanes, el doctor Augusto Guisman, de Puerto Natales, el de las Fuerzas Armadas y la clínica Red Salud, presenta una ocupación general del 52% con una disponibilidad de 29 camas en la red integrada. 20 de ellas corresponden a camas UCI y 9 a camas UCI. En tanto, la ocupación del Hospital Clínico Magallanes, el centro referencial COVID-19 de la región, presenta una ocupación del 64% durante la mañana de este jueves, con 10 cupos UCI disponibles y 3 cupos UTI. Al interior de este recinto hospitalario se mantienen 3 personas afectadas de COVID-19, una de ellas en la unidad de tratamiento intermedio y dos en la unidad de cuidados intensivos, pero en los tres casos, por supuesto, cursando de buena manera la infección respiratoria de COVID-19. En la información que tenemos por el momento respecto al área de salud, Jorge, estamos por supuesto a la espera de lo que va a ser el balance nacional para tener mayores detalles si es que hay alguna modificación respecto a alguna situación, sobre todo en el área turística, a ver si va a haber alguna flexibilidad de apertura de fronteras, como había sido propuesto y está siendo trabajado por las distintas autoridades de la región. Y también, por supuesto, quedar atentos a lo que va a ser el desglose y el detalle regional de estos dos casos, a qué comunas pertenecen y, por supuesto, saber a qué comunas están aún estos 31 casos activos de COVID-19. Me parece. Marcelo, que te vaya muy bien. Igualmente, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos con Marcelo Suárez, que nos entregaba esta buena noticia de solamente dos casos en el día de hoy. Y ayer cero. No, vamos bien, vamos bien. Ya. Vamos a otra información del ámbito educacional, porque los dirigentes de los profesores realizan una movilización que era el objetivo de hacer un llamado nacional a suspender los nuevos servicios locales de educación. ¿Qué significa eso? Patricio Piña nos cuenta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Así es, en el día de hoy, desde las 11 horas hasta las 12 horas, el Colegio Regional y Comunal de Profesoras y Profesores, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Asistentes de la Educación y el Sindicato también de Administración Central de la Cormuca, realizó un punto de encuentro en la plaza de Colón con Boris, enmarcado en el llamado nacional titulado a suspender los nuevos servicios locales de educación. En ese contexto, es que los distintos gremios de la educación estuvieron junto a cerca de 30 personas, quizá un poco más también, en esta hora, vociferando sus argumentos en contra de estos nuevos servicios locales de educación pública y también de la, bueno, llamada de municipalización. Además de efectuar algunas canciones, por lo que también se transformó esta instancia en un acto cultural y musical. Escuchemos lo que comentó con respecto a este mismo tema la Presidenta Regional del Colegio de Profesores, Violeta Andrade. Una actividad que se va a hacer a nivel nacional se llamó una movilización, nosotros quisimos hacer un acto cultural, donde además no llamamos una paralización como se hizo a nivel nacional, pero sí llamamos a nuestros delegados a ser parte de ellos. Esta manifestación que se está haciendo es por solicitar que los servicios locales de educación pública se retrasen, ya que somos seis regiones que estamos todavía en este dictado para ser traspasados en el 2022. Nuestros parlamentarios, cuando nos juntamos con ellos, nos dijeron que dejaremos dos semanas para ver si ellos puedan en nuestro recuerdo o tratar de conversar con el presidente para que esto se pueda retrasar. Y antes con ellos, que con el tratado de solicitar recordemos que ya el jueves de la semana pasada los trabajadores de la Cormupa iniciaron un paro legal por el proceso de desmunicipalización, el que duró solamente un día debido a que el viernes de la semana pasada los alcaldes y parlamentarios magallánicos se reunieron para fijar puntos en común por el proceso de desmunicipalización y lo que tienen ellos entendido es que estarían de acuerdo en que esto se postergue para 2035 en la región. Es por esto que, bueno, los gremios regionales de la educación están entonces pendientes de lo que pueda ocurrir en ese ámbito y esperan que los servicios locales de educación en la región, en Magallanes, se posterguen hasta el 2025, ya que es una de las seis regiones, como decía Violeta, en la que se mantiene su abertura para el 2022. Patricio, gracias, que te vaya bien. Buenas tardes, Jorge. Chao, hasta luego. Ahí estuvimos con la información que nos tenían nuestros colegas Patricio Piña, Marcelo Suárez, Juan Valenzuela, Luis García y Juan Carlos Álvarez nos contaron todo lo que ha acontecido en el día de hoy. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Vamos a otras informaciones. Una sentencia de 18 años de cárcel entregó este miércoles el Tribunal de Juicio Lalo Penal de Punta Arena en contra de un pescador que abusó sexualmente y en forma reiterada de sus tres pequeños hijos. Juan Valenzuela nos cuenta. El sujeto de iniciales, OGZ, cumple con prisión preventiva desde mayo del 2019, pero su estadía en el recinto penal se extenderá bastante. Este miércoles, el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas lo sentenció a 18 años de cárcel por abusar sexualmente de sus tres hijos. El cuantum de la pena que se dio a conocer hoy, que es uno de los más altos que se ha señalado por parte del tribunal, fue de 18 años de presidio mayor en su grado máximo. Esta es una pena efectiva que deberá pulgar el acusado en la cárcel de la ciudad de Punta Arenas. El tribunal dio por acreditado que las agresiones sexuales comenzaron en fechas indeterminadas del 2012 y se extendieron hasta agosto del 2014. Pescador de oficio, el sujeto de 46 años vivía junto a su esposa y sus tres hijos, dos varones y una mujer, en una casa del sector norte. El mayor de los niños comenzó a ser abusado cuando tenía solo cuatro años, mientras que sus hermanos mellizos fueron agredidos desde que tenían tres. Según los hechos acreditados por los jueces, el padre se quedaba a solas con ellos, les bajaba la ropa e intentaba accederlos carnalmente. Estas conductas el imputado las realizó entre los años 2012 a 2014, oportunidad en la que él se quedaba al cuidado de los niños y es ahí donde los atacaba gravemente de manera sexual. Una de las víctimas fue testigo de los abusos que sufrieron sus hermanos. Ninguno se atrevía a denunciar lo sucedido porque también vivieron situaciones de violencia intrafamiliar sufridas por la madre. La propia persecutora, Wendelina Acuña, reconoció que este era uno de los casos más graves que le había tocado indagar. Este es uno de los casos más graves dentro de los delitos sexuales que en lo personal me ha tocado investigar porque no solamente hubo maltratos de tipo sexual hacia los niños sino que también de otro tipo de maltratos como violencia física, violencia psicológica, hubo abandono por parte de la madre de los niños. Los menores quedaron a cargo de una guardadora dispuesta por el tribunal de familia. Su relato ante los jueces fue una de las pruebas consideradas para acreditar los hechos al igual que una serie de declaraciones de peritos, asistentes sociales, psicólogas y cercanos a las víctimas. El sujeto en un comienzo arriesgaba 35 años de cárcel esto porque estaba acusado de un delito de violación impropia y dos por abuso sexual reiterado. Sin embargo, el tribunal lo condenó por tres delitos de abuso en carácter de reiterado. De todos modos, los jueces acogieron la grabante de parentesco y descartaron la irreprochable conducta anterior del acusado que entiende la condena previa que data del 2008. Con estos antecedentes se inclinaron por sentenciarlo a 18 años de cárcel. Bueno, con respecto a esta misma causa la abogada creyente destacó la sentencia luego que fue difícil que en un comienzo de la investigación se creyera el relato de los pequeños sobre todo. Ahora, mira, ella nos cuenta. Luego de dar a conocer el tribunal de juicio oral en lo penal de Punta Arenas la sentencia de 18 años de cárcel para este pescador por el delito de abuso sexual reiterado a sus tres hijos biológicos, la abogada creyente Claudia Guerrero del programa de representación jurídica a tus derechos se mostró conforme con esta pena que es una de las más altas entregadas en los últimos años en relación a este tipo de delitos. Una sentencia elevada de la cual nosotros estamos conformes con el resultado cuando tuvimos que realizar las peticiones tuvimos que modificar nuestra petición de pena inicial que era de presidio perpetuo simple porque hubo una recalificación por parte del tribunal que respecto al niño mayor no consideró que se hubiera podido probar la violación en base a eso no se podía pedir la pena de presidio perpetuo simple o las penas que estaba pidiendo el ministerio público que eran también más elevadas y nos vimos restringidos tanto el ministerio público como nosotros como acusadores particulares a pedir una pena que en su máximo no podía sobrepasar los 20 años. La abogada recordó el difícil camino que tuvieron que recorrer sus pequeños representados para lograr esta sentencia donde los comienzos de la causa no se les creía sus relatos. En donde nosotros habíamos presentado querella allá por el año 2018 nosotros representamos a los niños desde el año 2016 que ingresaron a nuestro programa y finalmente luego de este largo proceso se obtiene una sentencia favorable a nuestros intereses que era lograr que saliera a la luz la verdad de estos tres niños que sufrieron por largo tiempo vejaciones sexuales por parte de su padre biológico y que sufrieron mucho tiempo también este proceso de victimización secundaria y que por mucho tiempo no se les creyó y que se fueron archivando muchas de sus causas. Claudia Guerrero agregó la importancia de la ley de la entrevista grabada para los menores que por su relato que fue realizado previamente no sufrieron la re-victimización. ya que ellos su situación proteccional es reservada ya que ellos fueron adoptados ya pero sí en el fondo esta esta sentencia será comunicada a a su su red familiar actual acaba de señalar que la la oportunidad de que ellos hayan podido declarar de manera anticipada fue muy afortunada y es una herramienta que le brinda la posibilidad a niños en este tipo de circunstancias de evitar la victimización secundaria en este juicio incluso hubo una nulidad nosotros habíamos iniciado este juicio en agosto del año pasado pero la defensa al no conformarse con la modalidad del juicio recurrió ante el tribunal constitucional y se tuvo que anular el juicio y los niños al haber declarado de manera anticipada no tuvieron que declarar nuevamente en cuanto a la defensa aún puede recurrir a la corte de apelaciones de Punta Arenas para anular este juicio y repetirlo situación que se deberá conocer en los próximos días ya pues ahí estaba la información completa respecto de este caso las 13 con 29 vamos a hacer un resumen de lo que hemos informado en esta edición de noticias estos son los titulares aduanas de conocer que durante este año 2021 ya se han incautado más de 39 mil cajetillas de cigarrillos lo que significa más de 110 millones de pesos de pérdidas acá en Magallanes continúan las bajas cifras para la región de Magallanes en cuanto a contagios hoy se reportaron solamente dos casos de coronavirus en la región y los dirigentes de los profesores están realizando una movilización que el objetivo es el llamado nacional a suspender los nuevos servicios locales de educación gracias totales por informarse con nosotros nos vamos a reencontrar mañana como siempre a partir de las 7 de la mañana ya viene todo noticias a las 3 y a las 21 edición central con Alex Miray gracias por informarse con nosotros nos vemos mañana buenas tardes pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpingüino punto com presentaron noticias 13 horas en pingüino multimedia y hola aquí comienza se vende tv por